Partes abajo, yo era mi corriente Sentimiento así Es nuevo para mí No puedo ser quien era ser Cambié por ti No marcas de emociones Sin amor en mí Caí la luz desde esta vez No puedo estar en tu risa, te lo hice bien No es más fácil y para ti Yo como una niña podría haber caído a ti No seguirme en tu risa, te lo hice bien No es más fácil, te lo hice bien No marcas de emociones Fija tu amor en mí No compartas emociones Fija tu amor en mí Estaré contigo alguna vez Tu amor en mí, te lo hice bien El pensado era mi virtud Esto cambió en mí, te lo hice bien Quedó 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 en mí, te lo hice bien Gracias.